¡Mira quién llegó! ¡Hola, amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Muy buenos días a todos! Aquí les habla Filomena y ya estoy lista para el devocional del día de hoy. ¿Han visto a la tía? Aquí estoy, Filomena. ¡Buenos días! ¡Ay, hola tía! Estaba aquí saludando a todos nuestros amiguitos. Bueno, yo también quiero saludarlos y enviarles un abrazo y darles la bienvenida a todos. Pues ya estamos listas para empezar la matutina del día de hoy. Sí, tía. ¿Y cuál es el tema? El tema es... Dios hizo los animales de la granja. Y el versículo para el día de hoy lo encontramos en Génesis 1.26. Los que tienen sus Biblias entonces pueden buscar ahí Génesis 1.26. Y dice así. Hagamos al ser humano que tenga dominio sobre los animales domésticos. Génesis 1.26. Las mascotas son animales domésticos. Los animales de la granja también son animales domésticos. Dios hizo los animales de la granja en el sexto día de la creación. Algunos animales ayudan a las personas. Los animales que viven en la granja son muy útiles. Vamos a jugar un poco. Yo pensaré en un animal de la granja y tú adivinarás cuál es. ¿Te parece, Filomena? ¡Ay, sí, tía! Eso está divertido. Este animal tiene cola. Sus bebés se llaman pecerritos. Este animal nos ayuda dándonos leche. ¡Ay, qué será, qué será! ¡Ay, tía! ¡Es una vaca! Muy bien, es una vaca. ¿Y qué sonido hace la vaca? ¡Ah, hace como, así como, como... ¡Muuu! ¡Muuu! Así es, Filomena, así hace la vaca. A ver, ahora otro animal. Este animal tiene plumas. Y sus bebés se llaman pollitos. Este animal da huevos. ¡Ay, es una gallina, tía! ¡Una gallina! ¿Y qué sonido hace la gallina? ¡Ay, hace algo así como... ¡Muy bien! ¿Estás lista para otro? ¡Sí, sí, tía! Este animal tiene cuatro patas. Sus bebés son corderitos. Nos ayuda dándonos lana. ¡Ay, es una ovejita, tía! ¡Exactamente, la oveja! ¿Y qué sonido hace la oveja? A ver, hace algo así como... ¡Meeeee! ¡Muy bien, Filomena! Ahora estoy pensando en un animal fuerte. Sus bebés se llaman potrillos. Podemos dar un paseo sobre él y cargar cosas pesadas. ¡Ay! ¡Ay, qué será, tía! ¡Ese como que no me lo sé! Bueno, Filomena, es un caballo. ¡Oh, un caballo! ¿Y qué sonido hacen los caballos? ¿Qué sonido hacen los caballos? ¡Ay, tía! ¡Ese está difícil! Pero... A ver, a ver... A ver... ¡Ay, ayúdame, por favor, tía! Bueno, los caballos hacen algo así como... ¡Ajá, jajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá, jajá! ¡Ay, qué bien lo haces, tía! ¡Sonaste como un caballo! Tía, ¿y tú te acuerdas qué sonido hacen los patos? Sí, Filomena, sí me acuerdo. ¡Ay, yo también, tía! Los patos hacen así... ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Así es, Filomena, así hacen los patos. ¿Y qué sonido hacen los cerdos? ¡Ah, los cerditos hacen... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y, tía, ¿qué sonido hace el gallo? ¡El gallo! El gallo hace... ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! Sí, así hace el gallo, tía. Así hace el gallo. Dios hizo los animales de la granja para que nos ayudaran. ¡Ay, qué hermoso es Dios! Siempre pensando en el beneficio humano. Así es, Filomena, así que vamos a darle gracias a Dios por ellos. Sí, tía, vamos a darle gracias a Dios. Así que, los amiguitos que me quieran acompañar, vamos a cerrar los ojitos. Querido Dios, gracias por crear los animales de la granja. En el nombre de Cristo Jesús. ¡Amén! Me gusta mucho aprender sobre lo que Jesús dice acerca de la creación, tía. Bueno, pues entonces no te pierdas. Mañana estaremos nuevamente aquí, si Dios lo permite. ¡Ay, sí! Y tú, amiguito que nos escuchas, no te olvides de también venir con nosotros. ¡Hasta pronto! ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!